Comparto pantalla. Ya, voy a comenzar. Esta es la presentación del anteproyecto. Perdón, tienes la pantalla con otras cosas encima que debe ser de Zoom, ¿no? Ah, ya. ¿Ahí sí? Sí. Ya, tenía mis notas puestas. Ya, voy a iniciar la presentación de mi anteproyecto, que lo titulé El diseño e implementación de un prototipo de una red de sensores inalámbrica para la mejora de producción de minitubérculos de pava. Yo soy el estudiante Ignacio Gelbes y el profesor patrocinante es don Cristian Lazo. Como contexto, primero explicar Aeroponics es un invernadero productor de tubérculos mediante Aeroponía. Este se ubica en el sector de Cayumapo, aquí en Valdivia, y se encargan de producir minitubérculos de papa mediante la Aeroponía, que es una técnica que es... Se colocan las plantas sobre una especie de cama donde cuelgan sus raíces y estas se alimentan mediante aspersores que, digamos, que atomizan el agua y los nutrientes que tienen que tener las plantas. Se requiere controlar la temperatura en este invernadero. Entonces, para esto se utilizan los aspersores. Y también se utilizan compuertas que se abren cuando... para liberar el calor o para liberar humedad. Actualmente, existen diferencias en la producción de los invernaderos. Por ejemplo, en esta temporada, había invernaderos que tenían papas que producían... O sea, plantas que producían alrededor de 10 tubérculos. Y había otros que producían incluso 30. Y en otras temporadas esto se ha visto en mayor cuantía. Que incluso se han visto papas que producen 60 en una temporada. Ah, y actualmente no se miden variables de interés. O al menos no se miden de manera digitalizada. Y realizar una medición de estos datos puede ayudar a mejorar la producción, a reducir las pérdidas y también a tener un control más exhaustivo de los datos del invernadero. En el estado del arte, lo dividí en dos partes. Una, que son las investigaciones. Que en general no me refiero a los papers que se generaron ni que investigué, sino que en general como a la información que se pudo recabar de ello. En primer lugar está la aeroponía, que se encuentra ampliamente probado y con múltiples beneficios. Entre los cuales se tiene que... se aumenta la producción con respecto a otros métodos tradicionales e incluso a otros métodos más modernos como la hidroponía. Se producen... hay estudios que indicaban que se producían mayor cantidad de tubérculos, pero también se reducía el tamaño de las papas. Crecían más lento. También, los tipos de sensores que se utilizaban. En general, para los proyectos de... de agricultura, se utilizan sensores de temperatura, de humedad, de intensidad de luz, de dióxido de carbono, de pH y de electroconductividad. Yo veo contexto problema en la presentación. ¿De eso estás hablando? Ah, se quedó pegado esto. Claro. ¿Dejo de compartir y vuelvo a compartir? Ya, claro. Ya. Hubo algún problema. Sebastián y Priscilio voy a compartir el... Les voy a enviar una... una pauta de co-evaluación. ¿Ya? Para que puedan evaluar las presentaciones de sus compañeros. Ya, ahí está. Eh... Y va en la parte de los sensores. Ya. En los tipos de redes, se encuentran redes comúnmente en varios proyectos de investigación que se han realizado. Se encuentran redes como Zigbee, Bluetooth y las redes móviles en general. Las placas utilizadas, las más comunes, son Arduino y Raspberry. Son las que se usan en la mayoría de los casos. Y como alimentación de energía para estos sistemas, se encuentran, por lo general, baterías, paneles solares y conexión a la red eléctrica. Eh... También, investigué algunas soluciones comerciales. Tal vez estas no son las más famosas, pero son... como para... tener una referencia de lo que se realiza actualmente. Eh... En Chile, encontré estas empresas, Instacrops. Lo que realizaban era utilizar sensores en el... en el ambiente y en la tierra. Y también, eh... utilizaban tecnologías como... eh... estaciones meteorológicas para poder, eh... determinar la... los nutrientes que había que entregarle a las plantas, como también el regadío. En otras empresas como Crops y Libelium, que son empresas internacionales, eh... Libelium produce diversos tipos de sensores. Eh... y también ofrece sistemas completos con su propia nube, eh... con su propio sistema cloud, eh... eh... donde se almacena la información. Ofrecen unos sistemas que viene todo integrado. Y vienen estas especies de cajas, que son cajas estancas, como comúnmente las podría encontrar, pero estas vienen personalizadas por ellas. Donde en el interior se encuentra el dispositivo, que en este caso sería como la placa y las baterías. Y... eh... se conectan a ellas los sensores. Todo esto es resistente a la agua y a la humedad. Estas son como soluciones validadas que ya funcionan y se utilizan en grandes empresas. O en grandes plantaciones. Eh... Como innovación propuesta, eh... se propone construir un prototipo para captar datos. En este caso serían datos como la temperatura, la humedad, eh... eh... la radiación solar. Eh... y el caudal de agua que pasa por eh... las tuberías que llegan hasta los aspersores. Estos datos se subirían a una nove que estaría dispuesta en... en internet. Por lo que ya hemos visto, podría ser Firebase, que es un servicio de Google. Eh... Como impacto, se busca aumentar la producción en este... en este invernadero. También reducir las pérdidas, utilizar menos agua y fertilizante. En un principio, esto se debería lograr con el análisis de los datos que se... que se obtengan. También en un futuro, eh... podría permitir aprovechar la experiencia en... en otros productores de la región o de la comuna. Si es que salieran otros proyectos que estuvieran como enfocados en la misma línea que este y pudieran ayudar a otros productores. como objetivos. En el anteproyecto se indican cuatro objetivos específicos y un objetivo general. El objetivo general es como ya nombré el desarrollar prototipo de extracción de datos. Eh... mediante dispositivos que sean capaces de registrar información para los agricultores sobre los parámetros de interés que en este caso pueden ser como la temperatura, la humedad, el caudal de agua, la radiación solar, etcétera. Que podrían mejorar la producción de las semillas de pavo. Eh... también adquirir los conocimientos respecto del uso de estas soluciones en los proyectos de... de Smart Farming o de agricultura inteligente. Los sensores utilizados y las tecnologías que se pueden utilizar entre ellos, entre los sensores y los dispositivos e internet. También diseñar una arquitectura de la solución que tenga en consideración en los requerimientos actuales de la empresa. Eh... implementar la solución para permitir recuperar datos sobre los parámetros de interés y almacenarlo. También validar los resultados entregados por la solución mediante la comparación de los datos que se obtengan en esta solución con otra solución que ya esté validada y que se encuentre probada en otro lugar o soluciones comerciales directamente como las que se nombraron anteriormente. Por los resultados eh... se espera analizar las tecnologías de red disponibles factibles a utilizar. Para esto yo tengo... debería entregar un documento que indique las tecnologías de red que se encuentran actualmente y cuáles sus pros y sus contras y cuáles se podrían utilizar en este caso y cuáles no y por qué. Analizar los sensores y placas que son factibles a utilizar. Lo mismo que en el caso anterior pero esta vez con los sensores y las placas que se pueden utilizar. Antes de desarrollar la solución de IoT deberían definirse los dispositivos que son más factibles de utilizar y que hay que conseguir para realizar el desarrollo. Para el desarrollo de la solución lo que tengo que entregar sería el código fuente y los diagramas de conexión. Además del dispositivo ya instalado en una caja resistente al agua y a la humedad que se puede aprobar. en la siguiente etapa que sería aprobar el funcionamiento y realizar la recopilación de los datos. Esto se realizaría en parte yo lo podría realizar en mi casa directamente y es otra etapa donde hay que realizar la prueba directamente en el invernadero. Y eso se encuentra estipulado en el plan de trabajo. En este caso se consideran ocho meses donde al menos cinco son para el trabajo directamente mío y el apoyo al profesor. Donde se encuentra durante todo este plazo la escritura del trabajo de título. También se consideran prácticamente tres meses de trámites que son realizados por la universidad antes de realizar el examen. como en el mes de junio ya se encontraba la etapa de investigación que se podría decir que eso se encuentra prácticamente terminado a la espera de realizar la revisión sistemática y actualmente me encuentro en la etapa de selección de dispositivos y de analizar las tecnologías directamente. También me encuentro probando algunos sensores que he podido conseguir y probando subir datos directamente conectados por wifi. Se me quedó una parte que era el compromiso del equipo de trabajo que en este caso sería yo y el profesor por ahora. Donde yo realizaría el trabajo más largo que como indiqué en el trabajo de título eran alrededor de 15 horas a la semana. Eso sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gacio. ¿Preguntas? Primero mis disculpas. Me quedé sin internet. De hecho estoy conectado con el teléfono ahora. Así que me perdí gran parte de la presentación. Pero tú sabes que se trata así que le puedes dar a ese problema. No, no hay problema con eso. ¿Puedes desconectar tu pantalla, Ignacio? Un poquito. Ya. Ahí está. Entonces, lo que explicaste en la última que dijiste, tú ya estás en la etapa de... Ya estás trabajando el trabajo de título. Sí. Sí, estoy definiendo todavía los dispositivos que se van a usar y probando algunos. Este es el trabajo. Me parece claro cuál es la conexión con la empresa, digamos. ¿Es directamente a través de Christian? ¿Christian? O sea... Es como la fase de requerimientos en su... Sí, que es directamente con el profesor. Ya. No, son empresas terceras. O sea, claro. Pero, en una fase o ya han conversado a través de tuyo, Christian, de cuáles son sus necesidades. Sí, la empresa está, de hecho, está desarrollando ya un piloto. De hecho, están probando varias tecnologías al interior del invernadero. No sé, por ejemplo, como... Ya están haciendo modificaciones en sus redes de distribución de agua, de su sistema de calefacción de agua. La empresa ya cuenta con sistemas de monitoreo medioambiental externo. Están probando energía solar para mejorar la calefacción de las salas de cultivo. O sea, en cuanto a tecnología la empresa está... Hace un tiempo ya que tiene un plan de ingreso de tecnología. Pero lo que no tiene es monitorización. Es lo que vendría como a apoyarse en este caso la tesis de Ignacio. Sería una parte pequeña de lo que sería el sistema de monitorización. Porque la empresa va a otro ritmo. Buena ritmo empresa. Para saber si Ignacio tiene la posibilidad de entrevistarse con ellos. Sí, pero cuando pase todo, porque son sistemas por lo menos como se usan allá. Sistemas de sala limpia. Hay que entrar disfrazado de letubi. Es casi entrar a una incubadora. Pero yo creo que mientras tanto podría por lo menos entrevistarse para asegurarse que la solución es la adecuada. Para tener esa comprensión de la mano. la solución va a ser se está todavía diseñando. Hay que estar en una fase de todo lo que es sensorización porque ellos están recién viendo cuáles son todos los parámetros que les conviene monitorizar. Por lo tanto, la tesis es más bien general. Puede que algunos parámetros de la tesis se utilicen, puede que no, pero en general es más bien el diseño de concepto de lo que podría ser un sistema de monitorización. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Cristian, solo es para preservar de que en el trabajo Ignacio tenga esa conexión con el usuario. Y que pueda, digamos, ir validando en algunos pasos lo que es. No sé que él, como él dijo en su clase después lo pueda, creo que tiene que ver con, o sea, puede ser así en la parte, digamos, física, pero que haya un diálogo que vaya alimentando su trabajo. Sí, sí, cuando se pueda. No, pero un momento. ¿No? Sí, es que digamos en el desarrollo que tiene escrito ahí, Ignacio, es como que esa parte está, es como que el escribimiento ya fue hecho y estoy haciéndolo por mi cuenta y creo que eso puede ser peligroso, o sea, es bueno que pueda ir avanzando e ir testeando siempre con el usuario final. es como la recomendación la recomendación la que nada más. Los compañeros tienen alguna pregunta, o algún comentario? Bueno, yo quiero felicitar a Ignacio por la presentación súper clarita sobre lo interesante en el ámbito de trabajo y está bien acotado, digamos, con que vas a ser parte de una solución, vas a ser el inicio de una solución y eso también es interesante. Significa trabajar limpio, ¿cierto? porque lo que tú hagas va a pasar. Alguien más lo vas a usar después. Esos son los comentarios. ¿Algún otro un otro un que no hicieras? No. Voy a salir y volver a entrar porque creo que me llegó a internet nuevo. Ya. Ok. Gracias. ¿De vuelta, Cristian? Sí, por teléfono. No tengo internet. Ya. Bueno, pero queda poco. ¿Vamos a seguir con Richard? Voy a compartir pantalla. No, pero ¿sabes? Sí, por favor, Martín. No sé si ¿quedá algo que decir respecto a la presentación de Ignacio? No. Ah, por ahora. Bien. Adelante, Martín. ¿Se ve la presentación? Puede perfectamente. Ya. Buenos días profesores y compañeros. Mi nombre es Richard Vera, mi profesor patrocinante es Christian Lazo y juntos vamos a llevar a cabo mi proyecto de título denominado Desarrollo e Implementación de un Prototipo de Smart Parking mediante el uso de tecnologías IoT conectado mediante la red Lora. Un poco de contexto sobre el cual se llevará a cabo el proyecto. Anualmente en la ciudad de Valdivia el parque automotriz está creciendo aproximadamente en unos 4.000 a 5.000 vehículos y esto se ha podido ver claramente con el paso del tiempo específicamente en el centro de la ciudad hay una alta congestión vehicular y en las calles principalmente del centro se ve una gran congestión de vehículos estacionados tanto en lugares aptos como no aptos para estacionarse. Junto con esto también cada vez que un conductor en la ciudad de Valdivia necesita ir a hacer un trámite X o por X motivo también necesita ir al centro siempre está con esta constante incertidumbre sobre en qué lugar poder aparcar su vehículo ya que él no cuenta con una información fiable sobre en qué lugar habrá algún slot o cupo disponible para aparcar tanto en estacionamiento privado como municipal también en si la ciudad o principalmente la municipalidad no ha promovido desarrollar soluciones a esta problemática de congestión vehicular en estacionamientos en la ciudad. Bueno como mencioné anteriormente ya ahora de manera más explícita los problemas a resolver son la congestión vehicular de las calles de la ciudad también la desinformación de las plazas disponibles en los estacionamientos para los usuarios y el gasto innecesario también de recursos como lo son el combustible y el tiempo al intentar encontrar algún lugar donde aparcar. Como estado del arte bueno tanto en Europa como en Asia se han llevado a cabo distintos tipos de investigación y proyectos que que han sido capaces de solventar esta problemática principalmente y similar al proyecto que yo quiero llevar a cabo encontramos dispositivos y tecnologías IoT de bajo coste conectados a redes Wi-Fi red Zigbee red GCM 3G o 4G y también utilizando servicios cloud bueno esto una vez que estos dispositivos IoT detectan algún cambio de estado en el estacionamiento se comunican mediante estas redes con alguna base de datos en la cual tanto un tablero como una aplicación está leyendo estos datos y mostrándoselos al usuario para que este tenga información sobre en qué lugar aparcar como ejemplo tenemos la imagen superior en donde se muestra que cada slot de estacionamiento cuenta con un LED verde para indicar que el lugar está disponible y rojo para indicar que ya está ocupado y además cuenta con un tablero que muestra la cantidad de espacio disponible por bloque dentro del estacionamiento lo cual a la vista del conductor le facilita en gran medida poder buscar un estacionamiento de forma rápida también se han implementado algoritmos de inteligencia artificial que detecten los espacios en el estacionamiento utilizando cámaras como ejemplo contamos con la imagen inferior que muestra en color verde los espacios detectados por el algoritmo los espacios los espacios libres detectados por el algoritmo en el panorama nacional no se encuentran actualmente grandes proyectos de smart parking que se quieran implementar tal vez o sea por lo que he investigado en el sector privado si se han hecho proyectos de smart parking pero a nivel universidad solamente la UFRO ha liderado un proyecto de smart parking en la ciudad de Temuco el cual obtuvo un porcentaje de acierto mayor o igual al 90% y gracias a este porcentaje de acierto se ganó un subsidio dentro de la ciudad ya que la municipalidad junto con entidades externas llevaron a cabo un proyecto de smart city a implementar en la ciudad como propuesta de trabajo bueno se trabajará con tecnología IoT de bajo costo como lo son microcontroladores sensores y fuentes de energía sustentable como lo pueden ser las baterías de litio las cuales son recargables este dispositivo una vez que ya esté finalizado es decir el microcontrolador detecte si hay un vehículo no estacionado mediante los sensores se comunicará con una base de datos y lo hará mediante la red LORA ¿por qué la red LORA? porque esta red permite un muy bajo consumo por parte del microcontrolador para enviar estos datos dando así la oportunidad de que este microcontrolador tenga una autonomía muy grande es decir hablando de seis meses en adelante de uso continuo sin necesidad de recargar esta batería y una vez que este prototipo ya esté enviando los datos e información a la base de datos mediante una aplicación móvil que estará a disposición del usuario o de los conductores estos podrán ver el estado del estacionamiento y así buscar de manera más fácil donde poder aparcar su vehículo como impacto que se quiere lograr con este proyecto está en ser una de las primeras universidades en potenciar el uso de las tecnologías IoT conectadas a la red LORA también promover la automatización de servicios en la universidad ya que en este caso automatizar el estacionamiento de la universidad sería muy beneficioso para sus usuarios mejorar o sea darle mejores y nuevas experiencias a los conductores de la universidad y también ser una posible solución a implementar en la ciudad ya que actualmente en la ciudad de Valdivia también se están llevando a cabo proyectos Smart City y Smart Parking vendría muy bien a implementar una solución de tipo Smart City en la ciudad de Valdivia como objetivo principal bueno se quiere desarrollar un prototipo de Smart Parking en el estacionamiento del Instituto de Informática que utilice tecnología sustentable y de bajo costo y que permita a los conductores mejorar su experiencia de manejo a la hora de buscar un lugar donde aparca como objetivos específicos tenemos investigar el estado del arte de soluciones IoT para Smart Parking y sobre las aplicaciones de la red Lora seleccionar la tecnología IoT disponible en el mercado para implementar el prototipo de Smart Parking luego de una evaluación de tecnologías IoT desarrollar el prototipo IoT que detectará el automóvil y se conectará a la red Lora para enviar los cambios de estado de los sensores a la base de datos desarrollar una aplicación móvil de Smart Parking que sea intuitiva y segura para el conductor ya que con esto no se quiere que el conductor se distraiga al momento de estar buscando estacionamiento y provoque algún accidente sino que se quiere lograr que esto sea seguro y de fácil uso para el conductor y también realizar el testing de la aplicación en el estacionamiento del instituto entre los resultados esperados encontramos una síntesis de elementos claves sobre soluciones IoT aplicadas Smart Parking y sobre el uso de la red Lora bueno aquí se entregará un documento con los puntos claves recopilados sobre sobre papers de tanto del uso de red Lora junto con IoT tanto como con desarrollo de proyectos de Smart Parking con IoT luego tenemos una selección de dispositivos IoT implementados en el prototipo aquí yo entregaría un listado de los posibles dispositivos IoT con los que yo trabajaré en el desarrollo del prototipo luego tenemos el prototipo IoT de Smart Parking funcional es decir ya el microcontrolador con sus sensores detectando los cambios de estado producidos por los automóviles en el estacionamiento y estos tienen que estar enviando estos cambios se deben estar enviando a la base de datos mediante el uso de la red Lora para esto se quiere lograr que al menos el prototipo detecte o envíe un 90% de los cambios de estado a la base de datos luego encontramos un diseño de la interfaz gráfica intuitivo y de fácil uso y para esto yo tengo que entregar los mockups de la aplicación móvil previo un requerimiento de usuario y esta debe estar al menos en un 85% terminado ya que el 15% restante será terminado a medida que se desarrolla la aplicación bueno como mencioné anteriormente el desarrollo de la aplicación móvil de Smart Parking la cual debe estar 100% funcional es decir se deben visualizar los cambios que hay en el estacionamiento y finalmente la validación del funcionamiento del prototipo de Smart Parking bueno aquí ya se dejará los prototipos instalados en el estacionamiento y durante aproximadamente dos semanas se estará validando el funcionamiento de este en la carta Gant la separé por por cinco hitos importantes bueno tenemos la escritura del trabajo de título que empezó desde ya hasta ya fines de noviembre y principios de diciembre luego tenemos el apartado que es más bien teórico del proyecto que viene siendo la recopilación bibliográfica de paper sobre red Lora y sobre Smart Parking además de el estudio y selección de posibles dispositivos IoT a implementar en el prototipo luego como siguiente hito tenemos lo que es el desarrollo del prototipo en el cual se conectará el microcontrolador a sus sensores esto detectará los cambios y lo enviarán a la base de datos una vez que estén conectados a la red Lora como tercer hito no perdón como cuarto hito importante ya tenemos el desarrollo de la aplicación el cual va desde agosto hasta mediados de octubre aquí bueno se hará una toma de requisitos de usuario y se realizará el desarrollo de la aplicación móvil y ya desde mediados de octubre hasta noviembre se preparará el estacionamiento y se harán el testing de la aplicación junto con su validación de resultados y desde diciembre en adelante ya vienen los trámites administrativos para presentar el examen de título como equipo de trabajo nos comprometemos a invertir el tiempo que corresponde en el proyecto tanto alumno como profesor responder los plazos acordados en la carta Gant y entregar un prototipo sólido que cumpla con lo acordado esto fue mi presentación y gracias por escucharme muchas gracias Inacio Richard tengo una consulta cuando tú hablas de que se alcanzó un porcentaje de detección de estacionamiento un 90% en la precisión ¿cuál es la fuente de error en este caso? una fuente de error sería por ejemplo si una persona puede igual ir pasando por el estacionamiento y detectarlo como 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 vehículo ya que por ejemplo si una persona por equimotivo se queda se queda ahí en el estacionamiento no sé conversando con alguien puede interpretarlo del prototipo como 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 vehículo pero con los sensores con los que estoy trabajando no debería haber mayores problemas con eso ¿qué tipo de sensores son? o sea que hasta ahora tengo en en mi poder sensores de ultrasonido sensores de efecto hall y y un sensor de proximidad por infrarrojo ya o sea son todos para detectar como digamos obstáculos si no nos involucra con el material del 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 objeto o sea hasta ahora el defecto hall sería ya que este detenta campos magnéticos la idea es usar uno de ellos o una combinación hasta ahora para tener una mayor validación del del estacionamiento serían dos que sería el defecto hall que ese diría por así decirlo es fijo en el prototipo y y estoy pensando en trabajar con o con el de con el sensor de proximidad infrarrojo o con el de ultrasonido ahí tengo que todavía descartar cuál vendría a ser más beneficioso en el prototipo esa decisión como la forma en base a la literatura o en base a pruebas como está enseñado hasta ahora en base a pruebas si ya que es mejor guiarse por lo en este caso por lo práctico que por lo teórico ya que hay que ver cómo cómo responde el prototipo al estacionamiento ¿puedo comentar? por supuesto que como se trata de un prototipo y es sabido por literatura que no todos los sistemas son 100% fiables no sé se podría incorporar como una prueba el verificar la fiabilidad de uno dos o tres sistemas a fin de poder tener datos métricas que permiten establecer un sensor ideal por decirlo de alguna manera pero eso hay que hacerlo en terreno no se descarta no se descarta tener un sensor en uno en otro dos en otro tres o en una mezcla a fin de poder sacar métricas de fiabilidad ah excelente no sé si eso estaba descrito ¿cómo? eso implícitamente no ya pero si estaba previsto está bien o sea en el desarrollo del prototipo en realidad tendrías varios prototipos que vas a testear es un poco la idea sí alguna pregunta o comentario de los compañeros Cristian una felicitación por último muy bien sí quizás una última duda mía es en tu carta que el prototipo cierto se va a probar en el estacionamiento del instituto y tenemos cosas no tenemos certeza de qué va a pasar si va a haber noviembre o oscuro vamos a estar vamos a estar digamos utilizando los estacionamientos sí ahí voy a tener que buscar algún estacionamiento donde probar el prototipo junto con también con automóviles pero o sea si es que se pudiera conseguir un permiso solamente para probar dentro del estacionamiento del instituto también sería una prueba fiable por ejemplo yo cuento con un automóvil y también podría hacer las pruebas con otros compañeros que también tienen automóvil entonces ahí es ir probando que el prototipo funciona o no funciona las pruebas las pruebas a pequeña escala se pueden hacer incluso en casa no es necesario estar físicamente en el instituto para hacer una prueba a pequeña escala justamente para poder ver cuál es la mejor combinación de sensores por ejemplo ah claro sí sí pero la otra la validación de la parte de la aplicación móvil eso va a ser más difícil hacerlo o sea una pre una prevalidación ya ya eso puede ser una alternativa digamos esperemos que no sea bien ¿alguno otro comentario? bien muchas gracias Richard buena presentación y ahora vamos a la obra no ya pues muchas gracias a todos por estar en estas presentaciones y me gustaría vamos un poco bueno quiero contar un poco cómo sigue el curso para los que ya pasaron este dato para Richard e Ignacio bueno pero en realidad todos vamos a vamos a continuar con las siguientes unidades del curso Cristian vale voy saliendo ya muchas gracias ya 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 la de Richard porque la de Ignacio me la perdí pero bueno ahí me alcanzo a poner un par de cosillas muchas gracias hasta luego hoy en la tarde vamos a iniciar la la unidad de revisión sistemática ya entonces les voy a presentar bueno ya les subí parte del material y entonces vamos a empezar a trabajar en eso lo importante digamos como para el ejercicio que vamos a hacer hoy en la tarde es que ustedes eh empiecen a a a traigan más o menos claro qué es lo que quieren buscar cuál es la pregunta de revisión ya qué es lo que quieren revisar en la literatura para su trabajo de título entonces la primera fase del trabajo de revisión sistemática es definir bien la pregunta de revisión ¿bien? porque a partir de esa pregunta de revisión bien bien acotada se genera todo el proceso siguiente ¿bien? se llama revisión sistemática a diferencia de una revisión bibliográfica general porque intenta hacer un proceso que sea fácil de repetir que sea bien documentado y que explore lo que existe en la literatura más allá de más allá de la del conocimiento que tenga el profesor patrocinante o ustedes mismos tratando de abarcar entonces todo lo que existe en una determinada fuente bibliográfica por eso tiene ese apellido sistemático pero bueno de eso vamos a conversar en la tarde entonces el pedido es que para la tarde traigan más o menos claro porque van a salir con su pregunta de revisión ya redactada para ir avanzando en ese trabajo el curso en principio tiene una cuarta unidad que es la de después de la revisión sistemática de toma de requisitos para los que hacen desarrollo software no descarto o sea creo que va a tener un poco el ritmo que ustedes avancen que logremos abordar esa unidad depende mucho la verdad de que el grupo que aún no hace su presentación de proyectos lo haga la verdad porque si no vamos a estar con unidad sobre la paz y eso no es fácil de trabajar ahí me gustaría saber cómo están los avances de Fabián de Sebastián y Priscila bueno Fabián envió una una versión que faltaban un par de secciones pero está en general bastante acabado y en el caso de Sebastián y Priscila no sé cómo están Priscila me hablaba de tener algo esta semana no recuerdo bien lo que hacía el correo sí profe ¿me escuchas? sí te escucho decía que tuve problemas de comunicación con mi profe con el profe Enrique pero ayer tuvimos una reunión más o menos extensa y yo creo que podría enviarle el formulario entre hoy y mañana ah excelente súper sí entonces ahí estaría bien y ahí lo vamos esperando y a ver si lo podemos tener para la otra semana ok ¿tú Sebastián? sí también ¿me escuchas? sí ¿te escucho? sí también había tenido diversos problemas que igual le habíamos comentado en el en el correo pero igual le creo que a lo mejor el miércoles a más tardar ¿cuál le podría enviar digamos parte de mi formulario? bueno porque ya igual ya estamos en relación con el profe ya para ver el tema de las cosas que nos parten ¿estás trabajando con? el profesor Cristian Olivares ah ya ok ¿y Javier? hola profe mire a mí me falta solamente la sección de la de estado de arte estoy leyendo estoy leyendo bastante lento y tengo yo tengo eso listo hoy día pero pero le envío mañana el documento perfecto no sé si para para ¡Gracias!